Atención Tarija, comienza el rodar de bicicletas, es la competencia nacional campesina de ciclismo. Una verdadera Nube Blanca se extiende a lo largo de la ruta, uniendo las comunidades de tres municipios, Cercado, Oriundo y Pazcaya. Ahí va el primer pelotón de bravos ciclistas, bien agazapado sobre el manubrio, a todo pedal. Radio Aclo Tarija, la emisora líder y pionera en transmisiones deportivas, relatará todas las incidencias de esta competencia de largo aliento. El sábado 7 de septiembre, desde las 8 de la mañana, las empresas, casas comerciales, emprendimientos productivos, instituciones amigas, y demás personas que deseen anunciar por nuestra emisora y sus plataformas digitales, visítennos en nuestras oficinas de la avenida Carlos Díaz Sosa, frente al cuartel de bomberos, o llame al setenta y uno, ochenta y seis, veintidós, noventa y tres, y sea partícipe de la trigésima quinta competencia nacional campesina de ciclismo dos mil veinticuatro, en el tramo San Roque-Chaguaia, Chaguaia-San Roque. A todo pedal, por Aclo Tarija.